Hola, ahora tengo otro tema y agradezco siempre a la gente que me da ideas para poder hacer más videitos y me preguntan si pueden trabajar acá en Alemania. Yo lo he dicho varias veces, quizás no hayan leído o no hayan visto mis otros videos porque prácticamente yo soy nueva acá y ya lo he hecho en otros videos pero te lo voy a repetir. Bueno, acá normalmente la gente cuando viene, viene con una visa de turista. Entonces la visa de turista no te permite trabajar, no te permite estudiar, no te permite casarte, no te permite nada. O sea, el nombre es ese, ¿no? Turismo. Ahora, hay gente que dice, no, pero por ahí puedo trabajar tres meses cinco días. Vamos a suponer que consigues un trabajo. Si tú consigues un trabajo, depende del trabajo que sea, depende de lo que has estudiado, depende de lo que tú seas. Me preguntan, ¿qué nivel de alemán necesito para poder trabajar? Si tú vas a agarrar una escoba, no vas a hablar con nadie más que con la escoba, no es cierto, porque no tienes contacto con nadie, ¿no? Te lo digo así en tono de broma porque hay gente que me pregunta, ¿cómo haces, no, para hablar? Me dicen, ¿con quién? ¿con la escoba? Porque no hablo con nadie, ¿no? Pero bueno, si estás en un nivel así bajo, puedes trabajar en lo que es limpieza. Pero, como no tienes papeles, no tienes un contrato de trabajo, estás con visa de turismo, entonces el pago va a ser bajo. O sea, no sé si llamarlo, no creo que sea explotación, pero no te van a considerar una cantidad buena. Ahora, si tú quieres trabajar en un lugar donde tienes que hablar, no sé, en un trabajo más o menos como un cajero, como una persona que está en la recepción, ahí sí te piden. Yo te digo porque yo estoy estudiando ahora el nivel B1 y toda la gente que está estudiando conmigo están esperando el certificado B1. La mayoría trabajan en lo que es limpieza, ¿no? Porque no hablan. Entonces, ahora que están aprendiendo, ya les van a dar su certificado B1 y con eso ya van a tener un mejor trabajo, no sé, en una panadería, en una caja, y si son profesionales ya en su profesión. Pero para la profesión tienes que tener un C, porque el B te ayuda más o menos a soltarte, pero tampoco no es, no es tanto. O sea, yo siempre escuchaba y decía, el alemán es difícil, y yo decía, no, no hay nada difícil en esta vida, pero sí es difícil. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que ser muy curioso, tienes que tenerlo como una parte de tu vida, ¿no? Yo prácticamente estoy todo el día, con el diccionario, los verbos, mil cosas, tienes que darle mucho, mucho, mucho al idioma. Entonces, ese es el tema, que no puedes trabajar ni casarte para estar acá viviendo en Alemania. Ahora, el tema, si te encuentran, porque por mil motivos puedes caer, ¿no? Entonces, te deportan, te vas de Alemania, por lo menos es la ley que yo sé de acá, de Alemania, porque he visto varios casos, no puedes regresar dentro de diez años. Entonces, ten cuidado, porque la desilusión es difícil, triste, entonces piensa bien, si quieres venir, que sea de la forma más correcta, y si quieres trabajar, puedes ver las páginas, ir desde tu país buscando en las páginas el tema del trabajo, quizá te puedan mandar un contrato de trabajo, y ya con el contrato de trabajo vienes tranquilo, seguro, sin estrés, sin nervios, y puedes tener una vida mejor de la que tienes actualmente. Bueno, espero que este consejo te haya servido, si tienen otra ideita, de mil amores la recibo. Como siempre, me despido de ti, pidiéndote que te suscribas, que pongas manito para arriba, y que lo compartas. ¿Ok? ¡Augiense! ¡Chin!